Se que pierde el tiempo amor pidiendo que te quedes Lo tienes decidido, te vas y al hada te detiene A cambio de mi amor tú me das Tu Dios que tanto duele Te vas, te vas, te vas y suplicas de amor con nada te conmueve Me dejas sin saber tan siquiera porque tú a mí ya no me quieres Si miras unas lágrimas rodar por mis mejillas No son por ti, son por miedo De haberte amado sin medida Si miras unas lágrimas rodar por mis mejillas No son por ti, son por miedo De haberte amado sin medida Dime que fui para ti ¿Por qué haces esto conmigo? ¿Por qué me pagas así? Dime si fui para ti Que yo me entigo Si miras unas lágrimas rodar por mis mejillas No son por ti, son por miedo De haberte amado sin medida Si miras unas lágrimas rodar por mis mejillas No son por ti, son por miedo De haberte amado sin medida Dime que fui para ti Dime que fui para ti ¿Por qué haces esto conmigo? ¿Por qué me pagas así? Dime si fui para ti Que yo me entigo